A mí me invitaron por intermedio de la Corporación de Turismo de Quintero, un abanico de productos que nos invitaban a ser mejores con nuestros negocios. Que destaco de esta capacitación, la asociatividad con los otros pares, con los tour operadores, con los otros restaurantes, con café, con cabaña. Si ustedes son invitados a participar en SIGO, tómenlo, todo lo que les van a enseñar es de mucha, mucha calidad. Yo sigo con mejor calidad.